¿Qué es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México? La Fiscalía reportó que Jesús N., de 50 años, está acusado del delito de feminicidio, por lo que anteayer se cumplimentó la orden de aprehensión misma que giró un juez luego de diversas diligencias que realizaron las autoridades judiciales. Según la Fiscalía, el sospechoso de asesinar a la menor tiene antecedentes penales pues estuvo en prisión por el delito de violación. El individuo fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, México, en donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien habrá de determinar su situación legal. Sin embargo, se le debe considerar inocente hasta que les dé a dictada sentencia condenatoria en su contra. Cabe recordar que el papá de Valeria aseguró que había cámaras de vigilancia en la zona, y que en los vídeos se muestra que tres sujetos se llevaron a la niña. A las 16.30 horas del domingo Valeria fue a la tienda cerca de su domicilio de la colonia El Mirador, en visitación, Melchor o Campo, pero la niña ya no regresó. Esa tarde su familia y colonos iniciaron su búsqueda, revisaron vehículos y cajuelas en el Boulevard Centenario del Higno Nacional, sin éxito. El cuerpo de la niña fue encontrado a las 10 horas del lunes en un predio baldío localizado a unos 200 metros de su domicilio. Familiares aseguraron que durante la noche buscaron ahí y no vieron el cuerpo. Valeria, de 12 años, fue sepultada el miércoles en el Panteón Dolores en el pueblo de Visitación. Su padre, Jorge Rivera, dijo, yo ya no puedo más. De hecho no sé qué hacer ni qué pensar, porque desgraciadamente fueron unos cobardes los que mandaron a estos sujetos. Yo quiero saber bien detrás de todo esto, cuál es el problema por el cual me están haciendo este daño a mí. Y lástima que les falten, porque me lo hubieran hecho a mí, porque si conmigo tienen problemas, conmigo me lo hubieran hecho y no se vale. ¡Suscríbete al canal!